La tercera pregunta la realiza Chris Torcher por AP. Buenas tardes y gracias por esta oportunidad. Yo soy un corresponsal con el Associated Press que salió con ese reportaje sobre estas conversaciones. Y discúlpeme, pero quiero seguir con ese tema. El reportaje dijo que usted se reunió el mes pasado en Caracas con una persona que está en contacto cercano con el gobierno de los Estados Unidos. No sé si usted puede confirmar esa reunión y por lo menos confirmar en términos generales si hay algún tipo de contacto indirecto con los Estados Unidos. Gracias. O sea, AP te mandó para que confirmara la noticia que sacó AP. Esto es muy triste de AP. Perdóname, Chris. Que te hayan mandado para confirmar la noticia que ellos sacaron como secreta. Tengo que decírtelo, no tengo otra cosa sino decirlo. Porque si la sacó AP, ¿quién tiene que aclararlo es AP? Yo no. Yo no, no, no. Y creo que queda respondida con lo que dije anteriormente. Busquen a ese señor MR en Estados Unidos que es el que paga. Pues para aclarar, tenemos confirmación, pero estamos... Ah, pero si tiene confirmación no me pregunten. No hay problema. Si tú tienes confirmado no hay problema, saca la fuente. Saca la fuente. Pero MR en Nueva York. Nueva York no en Estados Unidos, seguro te confirma de todo. Ese es un mercenario. No me pidas que yo te confirme lo que tú sacaste contra mí, o de mí, tu agencia. No pidas porque eso no es sano, pues. O sea, se ve como que la agencia quiere que yo legitime lo que sacó la agencia. Una mentira. Una manipulación. No, no me pidas eso, por favor. No, no, no. No me pidas eso. De todas maneras, te voy a decir, te repito nuevamente lo que dije. Autorización del presidente. Uno. Hablo de Venezuela. Dos. Tres. Aquí en Venezuela. Cuatro. Con los dueños del circo. Facilito, está facilito, pues. Está facilito. Muchas veces a ustedes los agarran en su buena fe. De creer que están informando algo real y es toda una manipulación enorme. Pero es el riesgo que corren ustedes como agencia de noticias, pues. Agencia de noticias. Fíjate, Cris. Ni la oposición lo cree. Ni la oposición lo cree. Tienen que revisarlo. Tienen que revisarlo. Pero no importa. Es parte de todo esto que nosotros desde aquí en Venezuela hemos estado combatiendo desde hace años. Desde hace muchísimos años. ¿Qué cosas nos han dicho de nosotros que hemos hecho que ocurren aquí en Venezuela supuestamente? Y hay medios que vienen aquí a Venezuela. Ayer me dicen que CNN, por ejemplo, que no es tu caso. Sacó un video desde un helicóptero de unos campamentos supuestamente de... Dicen ellos que son en territorio venezolano de laboratorios de droga. Que por eso Colombia no combate la droga. Porque es aquí en Venezuela. Ahora, ¿en qué cabeza cabe que puede ser más barato procesar la droga aquí que en el propio territorio que donde lo producen? Si tienen más de 200 mil hectáreas cultivadas de hoja de coca. ¿En qué cabeza cabe? Ah, en las mentes de quienes quieren montar una matriz para afectar a Venezuela. Pero no, el mayor productor de drogas del mundo es Colombia. Y el mayor consumidor de drogas del mundo es Estados Unidos. Eso no lo invento yo. Eso no lo invento yo. Eso está absolutamente claro, legitimado por los organismos internacionales. Hasta el mismo gobierno de Estados Unidos ha acusado a Colombia de ser el mayor productor de drogas. Ah, pero no le hace nada. El problema es Venezuela. El problema es Venezuela. Pero así son las matrices que nosotros hemos tenido que vencer, enfrentar y vencer. De todas maneras, puede escribir a P, que lo más importante de esas conversaciones es que aquí va a haber elecciones antes del 31 de diciembre. A la Asamblea Nacional. Quieran o no quieran, del 2020, perdón. Quiera o no quiera la oposición venezolana. Si quiere ponerle algún título, pues. Constitución. Constitución. Esta Constitución la respetamos. El presidente Nicolás Maduro ha designado un equipo que tiene bastante tiempo haciendo reuniones. Algunas públicas y otras no públicas. Autorizados por el presidente Nicolás Maduro. Yo mismo estuve una vez en Haití. Estuve hablando con el señor Tomás Chano. Fue Delcy Rodríguez conmigo en ese momento. ¿Quién más fue? En Haití estuvimos conversando. Y les decimos en aquel momento que ellos iban a ser culpables de todo lo que estaba ocurriendo con Petrocaribe. Le dije yo al señor Chano. Las consecuencias de esa guerra contra Venezuela las están viendo ellos en la frontera con Estados Unidos. Así se lo dijimos en aquel momento. Que quienes hoy, en aquella época, le dije, quienes hoy tienen trabajo en sus países, gracias al apoyo de Petrocaribe. Al no tener ese apoyo, iban a terminar allá en Estados Unidos. Y es lo que está ocurriendo. Pero el imperio es muy arrogante. Muy arrogante. Por eso ellos creen que nos van a dividir a nosotros con chismes. Eso no existe. En verdad no existe. Gracias, Chris.